Buenas tardes a todos. En primer lugar agradeceros a todos los que habéis hecho posible este evento y como ceremonia de clausura vamos a iniciar una mesa redonda en la que queremos debatir un poco sobre distintos temas y tenéis a expertos líderes y referentes en el área de inteligencia artificial a los que podéis preguntarles y lanzar distintos tipos de preguntas y sobre todo generar un poco de debate. ¿Cómo funciona? ¿Que hacemos preguntas? ¿No? Abrimos el micrófono. A mí me acaban de pillar ahora mismo, yo de inteligencia artificial cero. ¿De qué queréis hablar? ¿Tenéis sobre todo el día alguna pregunta? Primero, gracias por las charlas, creo que han sido súper interesantes, pero si os digo la verdad tengo la sensación que hay mucha prueba de concepto. ¿Qué hay de realidad en lo que habéis contado? ¿Qué están en producción? ¿Qué están haciendo realmente las compañías a día de hoy? Sí, sí, nosotros estamos en prueba de concepto, vamos, yo no voy a callar. Aquí mejor te callas. Efectivamente, con lo cual, yo sí. Complementamente es cierto, ¿no? De hecho, es el gran problema que hay ahora mismo, no te voy a engañar. El gran problema es que hay muchísimas pruebas de concepto, yo creo que lo decía en mi charla, que yo siempre lo llamo el purgatorio de los pilotos, el pilot purgatorio, porque estamos en periodo de evaluación y de concepto. Yo creo que, a ver, si hay casos, y hoy, por ejemplo, mi charla comentaba algunos, ¿no? Donde en esa aventura de la inteligencia artificial, sí es cierto que si tiras bajo, que si empiezas por la parte de menos madurez, ahí hay muchísimo en producción, pero muchísimo, muchísimo. O sea, agentes conversacionales, pues ya lo que antes parecía que era algo de, no voy a decir ciencia ficción, pero sí es cierto que parecía algo como, oye, este juguete, yo no sé si esto va a funcionar o no. Y había muchísimas pruebas de concepto de bots que eran, que nos reíamos hasta de ellos, ¿no? Acordaros los bots que salían al principio, que hacías tres preguntas y ya se rompía el pobre bot, ¿no? Y ahora cada vez más vemos bots que agregan muchísima funcionalidad y que se están convirtiendo en un interfaz de usuario plenamente capable o capacitado, ¿no? Mientras más te muevas a escenarios más maduros, es cierto que baja muchísimo. Nosotros, en lo que os comentaba hoy de esas charlas que tenemos con clientes, una de las preguntas que le hacemos es, vale, ¿cómo de maduro estás? Pero luego, ¿en qué área? Porque hay mucho, mirar siempre con mucha crítica, cualquier estadística que veáis de el X por ciento de empresas han adoptado inteligencia artificial. Hay que hurgar un poco y preguntar, vale, ¿pero en qué? Y es cierto que en el qué muchísimo, y creo que era, creo que el número, lo estoy hablando de memoria, pero con un 45% se refería a la primera etapa, lo que os comentaba, o bien aplicaciones AI o bien agentes conversacionales. El siguiente, ¿qué es Machine Learning? Muchísimo menos. Creo que era, estoy hablando de memoria, pero creo que era un 27 o algo así en la estadística que aquí hicimos de gente que lleva Machine Learning a producción en escenarios reales. Cuando ya te metes en el siguiente, que es más, digamos, el empleado utilizando la inteligencia artificial son números muy bajitos todavía. Con lo cual, estoy completamente de acuerdo contigo, pero a la vez también hay que mirar todo eso con un poco de siguiente detalle en qué. Yo creo que hoy, de hecho, el objetivo que tenía yo en la charla era el preguntarnos por qué, que creo que es lo más importante en este momento. No es, vale, ya que la conversación ya nunca más es, por lo menos en mi caso, a mí ya nunca más me viene un cliente diciendo, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? ¿De qué va esto de la inteligencia artificial? ¿Esto realmente tiene pata? ¿Esto realmente va a tener un impacto? Ya todo el mundo tiene eso asumido. Con lo cual, ahora es hacerlo real. Y ahí es donde, os contaba, donde la parte, si hay un área donde yo creo, opinión personal, cogerla o no cogerla, donde yo creo que no está el problema ahora mismo es en la parte de tecnología. La tecnología, gracias a Dios, ha madurado y cualquier empresa a día de hoy puede dar sus pasitos en inteligencia artificial sin necesidad de PhDs, no de doctorados en inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual ya es más un problema de estrategia, de organización, de cultura y de ponerlo en marcha. Yo estoy totalmente de acuerdo con la parte, lo que tú dices, de la tecnología. Ha habido algo parecido con el tema de IoT. Hubo un iPad hace un par de años porque se democratizó, todo el mundo vio que se podían hacer cosas y se empezaron a hacer verdaderas tonterías. Yo estuve en el CEI y veía pimenteros conectados, veías cosas que decían bueno, ¿y qué utilidad tiene esto, no? Pimenteros. Había uno que le dieron el premio que era un pimentero de estos conectados a internet y decía, joder, no lo entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente la tecnología ya no es el problema y ahora el reto es, y por eso mucho piloto, el testear cómo eso resuelve una problemática real y si alguien está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Y ahí estamos muchos de nosotros, ¿no? Por eso yo soy muy honesto en el sentido de que viendo esta gráfica, viendo las cosas que os enseño y demás, yo no tengo duda de que esto va a funcionar. El gran reto es, ¿alguien va a estar dispuesto a pagar por esto? ¿Alguien va a resolver? ¿Qué problema va a resolver, no? Y esa es la parte que tendremos que ir testeando hasta encontrar una demanda, ¿no? Pero yo creo que ahí está el foco, ¿eh? A mí me gustaría también compartir el optimismo que veo aquí, ¿no? Por el tema de IA. Y de hecho, una de las cosas que estoy viendo este año yo creo que ha sido bastante transformador. No sé vuestra experiencia también desde vuestro lado, pero estamos incluso tocando negocios que eran negocios digamos muy poco tecnológicos, ¿vale? En un caso llegamos a estar trabajando con una empresa de abogados, que es lo último que me imaginaría yo, para seleccionar automáticamente qué personas llevar una demanda colectiva y poder trabajar con gente del mundo de, bueno, de un mundo tan, repito, alejado quizás de la tecnología y ver cómo lo evalúan, cómo trabajan con ello, cómo te piden más porque van trabajando más con ello. No sé, me pareció bastante revelatorio. Yo creo que esa fase de pruebas de concepto, que sí que tenéis razón de que hay muchísimas pruebas de concepto ahora mismo, en realidad yo creo que hay muchas pruebas de concepto porque estamos yendo más allá, estamos yendo más allá de lo que estábamos haciendo hasta hace poco como proyectos de investigación. Ahora, detección de imagen, cualquier aplicación, cualquiera de nosotros estamos haciendo detección de imagen, los chatbots, incluso análisis de audio, es algo bastante habitual. Yo creo que estamos dando ese pasito más. No sé, entiendo que hay mucha prueba de concepto, pero creo que es por la naturaleza de la bestia. Yo soy tremendamente optimista. Yo creo que es una de las tecnologías que se está adoptando a una velocidad vertiginosa. Bueno, hemos visto bastantes ejemplos y también hemos visto también que hay muchas herramientas disponibles en cuanto al desarrollo del software y entregar un proyecto. Pero, ¿qué grado de madurez hay? ¿Cómo está evolucionando esto? Me refiero a MLOps, me refiero a todo aquello que forma parte de un proyecto y está alrededor de un proyecto, pero no es el core principal. Pero sin ese no conseguimos trabajar, no conseguimos avanzar. A mí particularmente me encanta esa pregunta. Es fantástico. Porque es mi obsesión. ¿Puedo empezar yo? Por supuesto. Es mi obsesión completa. Yo creo que estamos hablando aquí, y aquí también hago un poco de mía culpa, en Microsoft y en todos los proveedores tecnológicos, que hay mucho foco en lo espectacular, en lo guau, pero no nos centramos en que realmente, por proyectos alucinantes de visión, que se siguen desarrollando como desarrollamos software hace 30 años. Pero estamos locos. O sea, científicos de datos trabajando sin control de código en sus portátiles, tirando el código a producción. O sea, es que de locos. Y creo que, y de hecho, yo en mi caso, yo de hecho culpo esa parte que tenemos, ese purgatorio de pilotos que tenemos ahora, se lo culpo a eso, a que nos centramos en el prototipo fácil, que nos dé algo visual, que quedemos estupendamente delante del jefe, pero no nos centramos en una transformación mucho más profunda que tiene que ver mucho con la forma de desarrollar software, de toda la transformación como las empresas, de hacer embrace de Agile, de DevOps, todo eso tenemos que hacerlo para AI. Y MLOps, bueno, hablabas de herramientas. En nuestro caso, lo sabéis, Microsoft, desde luego, si hay un área donde estamos poniendo más foco en la red de MLOps, porque pensamos, primero, que por nuestra experiencia en DevOps, tiene mucho sentido continuar por ese lado, pero, segundo, porque pensamos que esto de vivir piloto a piloto va a durar muy poquito. Dentro de poco tendremos que movernos de los centros de excelencia donde está ahora tan consolidado inteligencia artificial y que sea algo como es el software en todas las empresas. Y eso, si no se ataca desde el principio con una metodología, con unas herramientas, con una plataforma que te permita, digamos, manejar todo el ciclo de vida, va a ser un completo desastre para las empresas. Y, vamos, es como el renacer del Shadow IT, pero a lo bestia. Está claro. Yo no voy a hacer muchos amigos ahora con el comentario que a lo mejor voy a hacer, disculpad de antemano, pero yo creo que tenemos un problema con los nombres. Estamos centrándonos mucho en el concepto de Data Science. Nos estamos olvidando de la parte menos sexy, de la parte de Data Engineering, por mi trabajo, por el tipo de engagement que tengo con clientes, y tengo la enorme suerte de que voy a muchos clientes, a muchos equipos de Data Science, Data Engineering. No sé lo que veis vosotros. Yo lo que veo es que muchas veces me llaman y me dicen, oye, ¿qué necesitamos en el equipo? Y yo, más ingeniería. De hecho, muchas veces lo que estamos haciendo para nuestros proyectos no es ciencia. No vamos a generar el nuevo modelo para rascar el 0,02% en BERT para tener un mejor modelo de NLP. Necesitamos algo mucho más sencillo. Necesitamos algo que posiblemente ya esté construido, algo que ya esté diseñado. No necesitamos tanto la parte de ciencia como la parte de ingeniería. Y yo, sinceramente, aunque me encanta la parte científica, no sé vosotros, yo rompo esa lanza por la parte de ingeniería. No dejamos de ser empresas de software, no dejamos de ser empresas que queremos resolver problemas. Sabemos resolver problemas, porque lo llevamos haciendo muchísimos años. Las prácticas de desarrollo de software las conocemos perfectamente. Y por algún modo, pues eso, nos dejamos llevar por ese hype, ¿no? Vamos a por el... De hecho, yo voy hasta más lejos que tú, Pablo. O sea, que a lo mejor... ¿Esto es un retorno? No, yo voy más lejos en el sentido de que yo creo que la inteligencia artificial tiene algo muy distinto con otras revoluciones del pasado. Que es que en lugar de restringirla a gente más especializada, puede ser todo lo contrario. O sea, yo cuando enseñabas en tu charla la tecnología que estás desarrollando vosotros. Joder, es que precisamente eso es posible ahora porque imagínate que alguien en su casa desarrollara un, ¿cómo le llamamos? Un thinker utilizando instrucción tras instrucción, ¿no? De locos, es imposible. Sin embargo, con inteligencia artificial lo que puedes hacer es abrir esos escenarios a gente no técnica. Yo, hay un área en particular que también estoy... Una es MLOPS. La otra donde creo que hay un potencial inmenso es en la parte de ingeniería, pero ingeniería no ingeniería de software, sino ingeniería... Ingeniería. La grande, ¿no? Porque hay toda una revolución que hacer ahí de personas muy expertas en el dominio de las cosas, ¿no? Que no han tomado esa revolución del cloud ni incluso la revolución del software, que están todavía, pues, dos revoluciones por detrás. Y creo que la inteligencia artificial les puede dar precisamente con eso. ¿Por qué? Porque ya no es tanto el desarrollar línea en línea, ya es más utilizar el aprendizaje de la mágica. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención, a mí me obsesiona, ¿no? Como CEO, el tema de Lean Startup y el poder ser súper agile para nosotros es fundamental. Estamos haciendo ciclos súper rápidos, con lo cual invertimos muchísimo en herramientas. No me pregunte cuáles, porque ya no me dejan ni meter las manos ahí, ¿no? Pero invertimos con lo que sé yo, efectivamente. Por eso digo que me he echado a perder. Pero sí, me obsesiona muchísimo y no deja de asombrarme lo que tú decías de los roles. Es decir, yo ya estoy perdido. Yo ya hablo con el CTO y digo, necesitamos un data scientist. Y dice, que no, que no, que no, que hace falta un CDO, un no sé qué, o no sé cuánto. Y me ha sorprendido porque está entrando gente que hace thinker, como llamamos nosotros, cojonudo, y que le digo que configure el IP del router y no tiene ni idea de informática. Y digo, ostras, ¿pero esto qué es, no? Con lo cual, a mí me ha cogido ya mayor, lo he dicho muchas veces, me he olvidado de eso, pero creo que es un reto, porque no se puede, me da la sensación desde fuera que no se puede seguir haciendo la ingeniería del software tradicional a este mundo. ¿Existe el full stack data science? No. Ahí lo dejo. Bueno, en el currículum todo el mundo te lo pone. Bueno, en el currículum todo el mundo. Ofu, un miedo me da. Bueno. Esta la responde, José. Venga. Lo primero, gracias por aguantar aquí hasta las siete de la tarde. Se agradece. Entonces, la pregunta viene por la charla de David que ha comentado que ya es un presente, ya no hablamos del día del futuro, ya no son las películas de ciencia que veíamos. Pero si es cierto, como dice David, ya no te preguntas, los clientes ya saben que tienen que ir a ella, pero muchos no saben por dónde empezar, no saben cuál es el primer paso a dar. Saben que tienen que ir a ella, saben que si no es un negocio, posiblemente o se lo coma otro o el suyo muera. Entonces, ¿qué le recomendarías a una empresa que tiene que empezar a dar sus primeros pasos alrededor de ella? ¿Por dónde empezarían? ¿Qué sería lo que tienen que hacer? Aparte de leerse el libro de David. Ah, pues bueno. Yo creo que enlazo un poco con la luna esa que pintaba hoy. Yo creo que para empezar en AI lo que no hay que hacer es poner a un hombre en la luna. O sea, hay que llegar allí poquito a poco. Pero poquito a poco no significa lo contrario, que es el típico ejemplo donde creo un proyecto donde es que claramente es un proyecto de cara a la galería. Es el típico proyecto que haces para el retorno inmediato, venga, vamos a tener un poquito de un bluff allí y que aquello me dé un poco de hype. Creo que hay un término medio en esa conversación. Y creo que en esa luna que pintaba, creo que como la fruta, ¿cómo se dice eso? Lo del low hanging fruit, la fruta más baja del árbol, el paso más fácil es empezar por la parte tecnológica. Eso siempre es cierto, ¿no? O sea, porque de hecho todo lo que, y yo creo que la gran mayoría de vosotros ya esté allí, ya esté en ese momento donde para una empresa que tenga ya algo de músculo interno o externo en desarrollo de software es muy sencillo mejorar esas aplicaciones con servicios de inteligencia artificial o crear aplicaciones nuevas como agentes digitales, ¿no? Súper sencillo. Y eso pues va, por lo menos, si eso se hace con una visión de llevarlo después a otros pasos, creo que es el camino correcto. Y la gente, la verdad que chatbots, encuentro muy pocos casos donde haya decepciones, ¿no? Sí veo muchísimos casos, grandes decepciones, del que quiere, no sé, automatizar las pólizas de seguro haciendo visión, ¿no? Moonshot total, ¿no? Pues oye, llega allí, pero empieza por los primeros pasos. Esa sería mi recomendación siempre. Responsible AI y la vida real. Hoy vimos casos, se hablaba de una inteligencia artificial responsable, con muy pocos vías y tal, pero la vida real no es así. La cultura de muchos países o de determinados países no es así. Y si a ver, ponía un ejemplo en su charla de analizar currículums y analizar candidatos para un trabajo, dice, es que si yo hago esto responsable, donde el sexo de la persona no tenga importancia, yo pierdo mi cliente, porque mi cliente igual prefiere contratar hombres. ¿Cuáles son los pasos que se van a dar para quitar esto? ¿Son tecnológicos, son de cultura, son de los dos? Bueno, yo voy a darte mi opinión. Es un tema, vaya tema, una y luego hablamos tú y yo. A ver, creo que es un tema que evidentemente nos planteamos muchos. Nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos dando un servicio a un cliente, o en la mayor parte de los casos, o a nuestra empresa o a un cliente. Creo que la única manera de luchar contra el bias y de intentar, más que luchar contra el bias, de utilizar nuestros modelos para intentar cambiar, porque en el fondo lo que se está buscando es cambiar de algún modo la sociedad y el impacto que tiene es por regulación y normativa. Si no estás obligado de algún modo a cumplir con ciertas consideraciones de cara a tus modelos, tú vas a hacer lo que tu empresa, lo que sea mejor para tu empresa. Por tanto, tiene que estar de algún modo regulado. Y para poder regularlo, llevándolo al lado técnico, tiene que ser explicable, tiene que ser auditable. Ahí entramos en el tema de garantizar de que nuestros pipelines de AI siempre tengan no solamente el histórico de sus versiones, sino también de con qué data se han entrenado, para que se pueda hacer una auditoría y asegurarse de que ciertas regulaciones se cumplan. Mi opinión, más allá del cumplimiento por enforcement, por regulaciones, no creo que se pueda hacer nada, porque como tú muy bien has dicho, muchas veces prima el negocio y necesitamos incentivar de algún modo. No sé cómo lo veis vosotros. Vamos a tener un poquito de debate. Venga, perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo en la necesidad de regulación, 100% de acuerdo. O sea, creo que sin regulación no vamos a ir a ningún lado. Pero creo que no nos podemos esperar a eso. O sea, creo que como todas empresas que o bien creamos o bien utilizamos inteligencia artificial, tenemos una deuda con la sociedad y tenemos que tomarnos el tema de responsabilidad de AI súper en serio sin esperar a esa regulación que todos sabemos va a llevar muchísimo y no podemos esperar. Ojalá ocurra mañana, pero no va a ocurrir mañana. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que Unai comenta una cosa que es interesante. Hablamos mucho de la tecnología y también estoy 100% de acuerdo contigo. Vayas, la única forma, o sesgo, la única forma de evitarlo es abriendo el algoritmo. Y además, en dos sentidos. Primero, para darte cuenta del sesgo que ya tienes en la vida real, como tú decías, si la vida real tiene sesgo, tu algoritmo va a tener sesgo porque está basado al final en datos de la vida real. Con lo cual, visto de esa forma, incluso es positivo porque te va a permitir abrir y darte cuenta de esos sesgos que antes no los conocías. Pero luego, sesgos artificiales que toma la inteligencia artificial es igual. O sea, es que si no eres capaz de abrirlo, es imposible. Con lo cual, todo técnicas. Si hay alguna tecnología que yo os recomiendo que os metáis desde el día cero, sobre todo cuando os metéis más en Machine Learning, es técnicas de transparencia. De IBM, la que tenemos en Microsoft, súper útil, que os va a permitir abrir modelos que son modelos de caja cerrada. Eso, por un lado, tecnología. Pero yo creo que en la otra parte y es donde quiero ir a la pregunta de una que dice una y es que todavía es peor. Es que mi cliente me pide que haga X, Y o Z. ¿Qué hago en ese caso? Hay que empezar por los principios. O sea, lo que no puede ser esta conversación no puede ser únicamente una conversación de tecnología. No puede ser una conversación enlazándolo con MLOPS. No puede ser una conversación de cómo desarrollo inteligencia artificial. Es que puedes desarrollar un sistema completamente en contra de la privacidad, de la libertad y de todo y lo puedes hacer impecable, de chapó, en tu proceso de desarrollo. Pero es que el propio caso de uso inicial puede ir en contra de un uso responsable y ético de inteligencia artificial. Con lo cual, en nuestro caso, nosotros lo que hicimos es incluso en esa primera parte antes de empezar un proyecto hay que definir en la empresa cuáles son los principios y, oye, ¿qué criterio voy a utilizar para decir que no a un proyecto? Y luego, la realidad se hace andando. Luego es decir que no a proyectos, que es duro, y te llega y en Microsoft hemos, de hecho, hemos compartido exterramente proyectos que hemos dicho que no, porque pensábamos que no estaban alineados con nuestros principios de responsabilidad de AI. Y esa es la parte que yo creo que, sí, perfecto, hay que esperar a la regulación, pero creo que tenemos una responsabilidad entre todos, Microsoft es el primero, otros proveedores los primeros, pero también los clientes de hacerlos todos juntos para que esto no se nos vaya de la mano, porque, recordad, si ya ha pasado con otras tecnologías, la forma más fácil de que una tecnología fracase es que no sea confiable por el usuario, porque, evidentemente, nadie va a querer un sistema de inteligencia artificial si no se puede perder. Y después el tema de transparencia, que lo habéis mencionado varias veces, el tema de privacidad, de transparencia con el usuario, en nuestro caso concreto tenemos datos muy íntimos, de patrones muy íntimos, y yo creo que... Ya hemos visto la ducha de tu mujer. Ya lo he visto. Entonces, yo creo que ahí hay que ser muy transparente con el usuario, ser claro en trasladarle qué datos tenemos y qué uso hacemos. Es decir, al final, yo no oculto que tenemos datos íntimos, pero el usuario tiene que tener claro para qué se utilizan y si salen de casa, no salen de casa, y ahí tenemos que efectivamente llegar a la regulación, pero antes tiene que ser un tema de self-regulatorio, ¿no? Y también hemos visto una diferencia brutal. Bueno, tú la habrás visto más, pero nosotros cuando estuvimos en el CES, la gente estaba hiper alerta con estos temas de privacidad en Estados Unidos y eso que la regulación va muchísimo más atrás, pero sí que nos dimos cuenta que cuando hablábamos de no audio, no video, la gente aplaudía, ¿no? Sí. Bueno, si os parece bien, no sé si tenías alguna pregunta o no, o quedamos aquí. Yo quería complementar un poco, de hecho, en nuestro caso, yo lo he dicho, en nuestro caso, existe el BIAS y es un BIAS exigido, pero sí que yo creo que la empresa tiene la responsabilidad, pero la responsabilidad no pasa por negarse, sino por cambiar. En nuestro caso, y yo creo que va a ser así, bueno, nuestra empresa, el 90% de la gente en Brasil son chicas, son mujeres y yo creo que es la empresa la que debe decir, bueno, ya sé que en Brasil funciona así, pero nosotros debemos marcar o iniciar o activar la idea de que no debe haber sesgo, es decir, bueno, es un job site y creemos que no debe haber sesgo y con las reuniones que tenemos con los clientes, con los meetings que tenemos con los clientes, tendemos que vender eso y cuando vendamos eso y eso se ha comprado, no va a riesgo. Nosotros no nos podemos negar a hacer un proyecto, no tenemos esa capacidad, pero sí está en nuestra mano influir en nuestros clientes y explicarles eso. Yo creo que eso es mucho más viable que cerrarse a un proyecto. No sé si lo veis así. Completamente. No, y de hecho, uno de los ejemplos que ponemos nosotros siempre es con una policía de, no me acuerdo de qué estado, en Estados Unidos, que estuvimos trabajando con ellos en lo que entendíamos que era un uso no ético de inteligencia artificial, era para controles rutinarios basados en inteligencia artificial que pensamos que no era un escenario muy ético, pero todo se arregló, hablando en ese caso se arregló en el sentido de que les convencimos a ellos de que no era un uso ético y se buscó otro escenario que sí entendíamos que era el equivalente responsable de ese escenario totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay empresas que se pueden negar a hacer un proyecto, por ejemplo, Microsoft, no se va a ir a la quiebra, pero va a ser difícil luchar contra las empresas pequeñas que empiezan, que se buscan habas para pagar las facturas y que igual eso de decir no, nos negamos a hacer un proyecto. Completamente, no, y ahí es donde enlazo plenamente con Pablo que la necesidad de regulación es fundamental, o sea, no deberíamos de que sea algo que decida una empresa, es que no tiene sentido. Mi único punto es que mientras ocurra eso tenemos una responsabilidad todos los que estamos aquí de por lo menos autorregularnos. Bueno, no sé si tenéis alguna o lo dejamos, hay otra por allí. Yo tengo una pregunta de futuro, de calado. ¿Para cuándo Skynet? Skynet. No me enteras. Yo tampoco, yo no te iba a preguntar. Pablo, quítate la máscara de la boca. Vocalista. Una pregunta de calado, de futuro. ¿Que para cuándo Skynet? Skynet. Ah, Terminator. Creo que no está en el roadmap. No, si queréis que diga algo de eso, no sé. Comentamos lo que sea, ¿no? Si queréis. En serio, estamos con la duda. Yo creo que entre técnicos que somos aquí muchos, sabemos que estamos no lejos, sino a años luz de algo que se pueda volver contra nosotros y me preocupa mucho más el problema a día de hoy de cosas mucho más mundanas como el sesgo que no se le da la importancia que tiene y muchas veces le damos la importancia al Skynet que no es que no estemos cerca, es que estamos... Antes nos matamos nosotros solos. Todavía ciencia ficción todo eso. No sé si queda alguna pregunta más. Por aquí. Es que no veo bien, si hago así es porque no tiene tanto. No se ve, no se ve. ¿Por aquí? Sí, sí, sí. Hola, buenas. ¿Qué peculiaridades tiene el DevOps de Machine Learning? Que le decís MLOps con respecto al DevOps tradicional. Muy bueno. Porque yo no he escuchado nunca nada de WebOps o AppOps o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué utilidades tiene que tenga una terminología propia? Sí, sí. Bueno, lo primero, yo digo MLOps pero todavía no se ha puesto de acuerdo la industria en cómo llamarlo. Sí es cierto que al principio de hecho cuando empecé a escribir el libro todo el libro hablaba de DevOps para AI y así lo puse. Pero el feedback que me dieron sobre todo de analistas es que AI DevOps la industria está hablando de eso o le está poniendo ese nombre a cuando utilizas AI en el DevOps tradicional. El utilizar algoritmos de AI para identificar por ejemplo bugs o para hacer transición inteligente entre un pipe en DevOps. Así que tuve que cambiarlo todo y utilicé MLOps porque era la sugerencia que me daba todo el mundo. Yo estoy, todavía no tengo el cuerpo para un nombre pero sí es cierto que tiene muchísimas cosas en común con DevOps. Muchísimas. También hay cosas que son muy distintas. Por eso no sé si es suficiente como para ponerle un nombre nuevo pero por ejemplo en el desarrollo de software tradicional no tienes dos problemas fundamentales. Uno, los datos no tienen tanta importancia. la inteligencia artificial al estar basada en datos te cambia el DevOps dramáticamente. O sea, primero tienes que trazar hasta el dato que no es tan sencillo y segundo los datos desgraciadamente tienen mucha más agilidad cambian mucho más que las líneas de código que no cambian nunca. Es decir, tú puedes crear una aplicación de software y esa aplicación de software una vez que funciona un día va a funcionar siempre pero un algoritmo de inteligencia artificial te funciona un día y al siguiente te deja de funcionar porque los datos han cambiado porque has hecho una campaña que te atrae a una población nueva que te rompe el algoritmo con lo cual el DevOps tiene que ser muchísimo más continuo y la importancia de cerrar el loop con monitorización y temas como data drifting identificar cuando los datos están cambiados y hacer el loop súper rápido incluso más rápido que en software development creo que es una característica muy única de inteligencia artificial. Lo otro que diría también conectando con la pregunta anterior es el responsable IA el IA responsable la única forma que hay real de implantarlo es poniendo un proceso en el OPS evidentemente intentar aplicar responsabilidad y como control de sesgo cuando tienes un científico de datos en un portátil sin nada que lo pone directamente en producción poco puedes hacer ahí necesitas un control de todo el ciclo de vida para ver los datos de donde vienen catalogar esos datos cuál es el uso de esos datos cuál es el sesgo que pueden tener esos datos el desarrollo las pruebas producción monitorización todo tiene que tener en cuenta la inteligencia artificial responsable. Sí, yo por añadir un poquito a esto estoy de acuerdo en que no sé si hace falta el nombre o no la verdad es que yo creo que con el tema de nombres nos estamos complicando la vida nosotros mismos pero desde luego aunque hay muchas cosas comunes vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo hay muchas, muchas, muchas cosas muy diferentes muy especiales por añadir un detalle que parece muy tonto muy mundano pero que es un caso real que está sucediendo ahora ahora sabéis todos que está muy de moda el tema del derecho al olvido yo como usuario puedo solicitar yo puedo solicitar que una organización borre todos los datos que tiene de mí si atamos esto un poquito con lo que decía David en un pipeline de MLops de Machine Learning yo tengo que llevar no solamente mi versión del código del modelo sino la versión de los datos que entrené ¿cómo hago para deshacerme de un modelo que he entrenado con unos datos en una versión concreta? el modelo lo tengo que persistir lo tengo que mantener porque estoy sujeto a auditorías porque si un día no le doy un seguro a un señor a mí me van a pedir que explique el por qué no se lo di pero no puedo volver a utilizar ese modelo tengo que generar otro y marcar este como inválido son pequeños detalles pero si empezamos a sumar estos detalles uno tras otro tras otro data leaking detección automática de data leaking el cambio de la variación y demás nos acabamos encontrando con que tenemos unas herramientas que en parte son similares a las que teníamos en DevOps para los testes A-B testing etcétera pero que se nos acumulan en los casos de complejidad con lo cual no sé si merecen la pena otro nombre pero desde luego merecen la pena otro libro solamente para hablar de las problemáticas de MLOPS si os parece bien damos por finalizada lo que es el debate y las rondas de preguntas y nada muchísimas gracias a todos por haber asistido al evento y muchas gracias a la organización también así que nada damos por finalizado el libro muchas gracias gracias